¡Ay, yo me quiero! ¡Me importa cómo se va a ir a la peña! ¡Venga, ya! ¡Ya calentoso! ¡Ya ya no me voy a cañar! ¡No te vayas ahí! ¡Eso que se muerde de mí! ¡Qué viejo más hermoso, dice ella! ¡Qué viejo más hermoso, dice ella! ¡Suscríbete y activa la campana! Saludos, saludos, saludos a gente, todos los que siguen en esa cuenta, acá, directo, acá desde el Parque Libertad, desde el epicentro, donde se pasa, con dos líneas en el curso es un controlero, controlero, no sencillo, yo creo con un corazón sentivo ¡Vaya con ella! 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 ¡Vaya con ella!